La Diputación de Málaga ha presentado la convocatoria de ayudas al tercer sector para subvencionar proyectos de atención a la ciudadanía. El presupuesto para la provincia es de 864.000 euros y el plazo finalizará el próximo 16 de julio. La convocatoria ofrece este año dos líneas de ayuda diferentes, una de intervención social con una concesión máxima de 20.000 euros y otra de inversión y equipamiento para el desarrollo de proyectos con 30.000 euros. La Diputación Provincial de Málaga pone en marcha esta línea de subvenciones que ya se incrementó en el año 2019 un 14% y que en este año 2021 se mantienen en esa importante cantidad que vienen a dar servicio a todos esos colectivos, a todas esas asociaciones que trabajan con un fin social en los municipios de la provincia de Málaga. El objetivo de esta convocatoria es el desarrollo de actividades que fomenten la vida asociativa, la participación ciudadana, el apoyo a la inserción laboral para colectivos desfavorecidos y en riesgo de exclusión social y la prevención de vulnerabilidad de los menores. Y desde el Ayuntamiento de Coim hacemos un llamamiento y desde la Diputación Provincial de Málaga a que las asociaciones con estos fines, a las asociaciones que trabajan por los colectivos sociales, por las personas en exclusión social, por la inclusión de personas en régimen de exclusión, que participen, que presenten proyectos, que presenten iniciativas, porque la verdad es que hay una importante cantidad de dinero que desde el Ayuntamiento de Coim de la Diputación intentaremos que se quede en nuestra comarca, que se queden en los colectivos que trabajan directamente con los municipios de la comarca de Guadalhorce. Desde el Área Municipal de Participación Ciudadana se anima a los colectivos que desarrollen proyectos de atención a la ciudadanía de Coim, como pueden ser Camino para Renacer, Cudeca o De Colores, a que presenten sus proyectos a esta convocatoria para poder beneficiarse de la subvención. Animamos a nuestro gran tejido asociativo, a todas las asociaciones, fundaciones y entidades sociales a participar en esta convocatoria que se abre desde Diputación de Málaga, que, como bien ha dicho mi compañero Cristóbal Ortega, el diputado, será hasta el día 16 de julio el tope máximo para presentar estas solicitudes y con el objetivo de dinamizar el tejido asociativo, de presentar proyectos innovadores en los que se favorezca la participación social, la integración sociolaboral también de aquellos grupos que se puedan encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Gracias por ver el video.